Durante siglos, el mar nos ha regalado algunas de las historias más escalofriantes que se hayan relatado. Esta tradición proviene de siglos atrás, pues incluso los griegos y los romanos tenían sus propios relatos cenebrosos de barcos que zarpaban de un puerto y nunca regresaban. Sin embargo, existe una historia moderna que sigue resultando uno de los mayores enigmas de alta mar. No se trata de un caso común, sino de un barco que apareció prácticamente intacto, pero con toda su tripulación convertida en cadáveres. Las razones son desconocidas, el misterio enorme. Y si estás preparado para descubrir lo que se oculta detrás de este inusual hecho, será mejor que nos acompañes para descifrar el enigmático caso del SS Ouran Medan. ¿Estás preparado para descubrirlo? Entonces, comencemos. El barco que apareció con 24 cadáveres a bordo. Nuestra historia comienza el mes de junio de 1947. El escenario lo encontramos en las importantes rutas comerciales del Estrecho de Málaga, ubicado en las ricas costas de Sumatra y Malasia. Dos puntos de vital importancia para los grandes cargueros y los barcos mercantes de la época. Por estas aguas, todos los años atravesaban cientos de navíos que llevaban en sus bodegas los productos más baripintos del planeta. Sus destinos eran realmente variados y el tiempo siempre iba en su contra, al igual que la marea. Por este motivo, no es extraño que, regularmente, algunos de estas embarcaciones se cruzaran con algún problema o se vieran obligados a pedir socorro tras quedar varados en el mar. Sin embargo, la señal de socorro ese día iba a ser diferente, muy diferente. Esa mañana, el mensaje de un barco desconocido llegó a unos pocos navíos que se encontraban por la zona. Las palabras provenían, aparentemente, de un superviviente y no eran nada alentadoras. Todos los oficiales muertos, incluido el capitán, estamos perdidos. Esta oración fue acompañada por un extraño mensaje en código morse que nadie pudo descifrar. Luego llegó el silencio. Fueron tres los barcos que recibieron el mensaje del carguero holandés Ourang Medan. Sin embargo, solo uno acudió a su rescate. Fue el busque mercante Silver Star, proveniente de los Estados Unidos, quien cambió de rumbo y acudió con toda su tripulación a socorrer la embarcación. Un par de horas más tarde, el Silver Star logró divisar a Ourang Medan. El avión parecía encallado en medio de la corriente. Las aguas lo mecían con fuerza, pero no parecía mostrar ninguna señal de daño o alarma. De hecho, se encontraba en perfecto estado. Aún así, el Silver Star se acercó a toda prisa, pero casi de inmediato experimentaron el presagio de algo catastrófico. Sin que nadie pudiera explicar el motivo, una sensación extraña se apoderó del cuerpo de los tripulantes. En el barco varado no se observaba ni un solo ser vivo. El silencio lo cubría por completo y cuando el capitán decidió abordar el barco, muchos dudaron si seguirlo. Por supuesto, esta duda se esfumó al instante. Los hombres abordaron el Ourang Medan y recorrieron sus espacios, encontrándose con una escena tenebrosa. El barco estaba lleno de cadáveres. Había algunos tirados en el cuarto de máquinas, otros en la cabina de mando, pero la mayoría aparecían desparramados por los rincones del barco. Cerca de 24 hombres se hacían muertos en este navío. Era la peor pesadilla posible para un marinero y todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué había sucedido? Tras un esfuerzo enorme por parte de la tripulación y el capitán del Silver Star, descubrieron que ninguno de los cadáveres presentaba lesiones ni heridas. Aquello era extraño, aunque las cosas se volvieron más cenebrosas cuando descubrieron que todos los fallecidos tenían los ojos abiertos. No había un solo cadáver que no repitiera esta característica. Además, todos presentaban la misma extraña postura con los brazos estirados a un lado y las manos abiertas por completo, como si hubiesen tratado de empujar a sus atacantes invisibles. La imagen era espantosa. 24 hombres habían muerto con los ojos abiertos, la boca abierta y las manos abiertas, tratando de espantar a unos homicidas que jamás existieron, ya que no hubo heridas, ni disparos o contusiones. La tripulación había sido asesinada por algo que no se podía ver, pero que sin lugar a dudas fue real para aquellos hombres. Decidido a llevar este misterio ante las autoridades, el capitán del Silver Star decidió atar al Ouran Medan a su barco y remolcarlo de vuelta al puerto. Pero apenas la tripulación logró atar el cable de remolque, un humo oscuro como el carbón comenzó a elevarse hacia el cielo. Las llamas no tardaron en aparecer en el Ouran Medan y rápidamente el fuego devoró la madera, la cubierta y los cadáveres mientras la tripulación del Silver Star luchaba por romper el cable que los unía. El Ouran Medan ardió con fuerza ante los ojos atónitos de la tripulación del Silver Star. Nadie sabía de dónde había aparecido aquel fuego, pero 15 minutos más tarde, cuando ya el navío estadounidense se había alejado lo suficiente, el barco holandés Ouran Medan explotó con la fuerza de una bomba. Después de aquello solo quedaron tablas y astillas que rápidamente fueron engullidas por el mar y arrastradas hasta sus profundidades. Aquel lugar se convirtió en la tumba del Ouran Medan y su tripulación, dejando una leyenda detrás de si que hasta el día de hoy sigue generando las más complejas teorías y las intrigas más apasionantes del océano. Sin embargo, el misterio de este barco no hizo más que comenzar en aquel momento. Cuando la tripulación del Silver Star acudió al puerto y reveló lo que había sucedido, las investigaciones formales iniciaron y los hallazgos dejaron perplejos a todos. Según los registros, no existía ningún barco con el nombre de SS Ouran Medan. De hecho, el gobierno de Holanda no tenía registrado ningún carguero en aquella ruta. Pero esto no era todo. Luego de varios años de investigaciones infructuosas en los registros de buques marinos y en los diferentes registros europeos, se descubrió que el barco podría haber pertenecido a Sumatra, una colonia de Holanda que por aquellos días se autodenominaba las Indias Orientales Holandesas. Sin embargo, ¿por qué las autoridades no tenían registro de ello? Aquello era inusual y extraño, pero fue suficiente para seguir un camino que derivó en algo escalofriante. Según las pruebas recaudadas, el SS Ouran Medan habría sido un barco tripulado por la Unidad 731, una especie de batallón japonés fundado en 1932 por el bacteriólogo Shiro Ishii. La Unidad 731 tenía como principal objetivo el desarrollo de armas químicas y biológicas. Sus misiones eran confidenciales y habían iniciado desde inicios de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ante la derrota japonesa, la Unidad 731 habría quedado varada en el barco que utilizaban para desarrollar sus experimentos alejados de la vigilancia y los espías. Ante esta situación, habrían sobornado en Sumatra a una serie de oficiales para que lograran registrar el barco como SS Ouran Medan, sin que nadie lo notara, y gracias a ello tuvieron una vida de comerciantes mientras el mundo ignoraba su existencia. Desdichadamente para estos hombres, el laboratorio oculto del barco habría sido la causa principal de su fin. Se cree que un compuesto químico se fugó del laboratorio y fue precisamente el responsable de las cenebrosas muertes de estos hombres. Esto explicaría la falta de heridas o de sangre, también el incendio que vino pocas horas después, ya que la falta de mantenimiento de estos espacios habría ocasionado una explosión tan fuerte como la describieron los tripulantes del Silver Star. Esta escalofriante historia se ha ido transformando con los años y ha recorrido el mundo en forma de leyenda. Sin embargo, dejos de ser un mito, es un hecho verídico que durante más de 50 años se ha mantenido bajo el más atento interés de marineros e investigadores portuarios. Muchos han bautizado a este navío como el Barco de la Muerte, pero la mayoría desconoce el trasfondo oscuro que merodea bajo el nombre del Barco SS Ouran Medan. Por supuesto, nadie puede asegurar por completo que estas hipótesis sean correctas. Nunca se pudo comprobar que este barco realmente estuviese tripulado por la Unidad 731 y que la muerte de la tripulación fuese por la liberación de componentes químicos. Aunque para muchos esta sería la razón más lógica. A veces el océano esconde misterios escalofriantes y no sería la primera vez que la razón nos aleja de la realidad. Sin embargo, eres libre de creer las hipótesis que te parezcan más arrazonables. Aunque si nos permites mostrarte otros casos interesantes en donde la lógica fue destruida por las garras de lo inexplicable, será mejor que nos sigas en los siguientes videos y juzgues por ti mismo los hechos. ¿Preparado para una nueva y escalofriante aventura? Si es así, aquí te van los videos. Gracias por ver el video.